Bueno, hoy vamos a cocinar espagueti con carne. ¿Cómo lo voy a hacer? Simple. Voy a usar carne molida, queso parmesano, dos cucharaditas de harina, un huevo. Aquí hay condimentos italianos, hierbas italianas. Aquí tengo lo que es sal, ajo y pimienta. Esto va a ser para la carne. Para la salsa voy a usar dos botecitos de tomate, ese que viene en el botecito. Voy a usar más o menos como una cucharada de pasta de tomate, aceite de oliva, también la sal, el ajo y la pimienta que ya tengo aquí en esta botellita y también le voy a echar de este sazonador italiano. Si ustedes no tienen de esta especie italiana, la puedes sustituir por orégano, también le agrega un poco de parsley, le agrega un poco de albahaca. Esto es todo lo que vamos a usar y por supuesto vamos a hervir la pasta y comenzamos señores. Aquí le voy a echar más o menos una cucharadita. Está bien saladito. Entonces, no necesita mucho. Le echamos el queso parmesano. Aquí le echamos la harina. Yo tenía dos cucharaditas, pero ¿sabe qué? Solo le voy a echar como una cucharada y media. Y ahí le echamos el huevo. Le echamos lo que es la especia italiana. Yo digo que como una, un poquito menos de una cucharada. Ahora lo vamos a empezar a revolver. Ya está bien mixteadito. Y si se acerca, la carne ya tiene, tiene su saborcito. Y como la ve, ya está bien mixteadito. Ahora lo voy a proceder a hacer las bolitas de carne. Aquí los ponemos, los preparamos. Y ya destapé, para la salsa, ya destapé los botecitos de tomate. Ahí va uno. Ahí va el otro. Y le voy a echar más o menos, ¿qué será? Una cuchara bien llena de pasta de tomate. Un poquito más. Una cucharadita y un poquito más. Ahorita le echamos lo que es la sal, el ajo y la pimienta negra molida que ya tengo aquí preparada. Le echamos. Y le falta lo que es las especias italianas. Ya le dije lo que puede usar si no tiene de este mixteo. Y agregamos esto, más o menos como una media cucharada. Acuérdense que la carne también ya tiene de eso. Y ahí lo tapamos. Creo que nada me falta. Vamos a freír la carne primero y luego le vamos a echar lo que es la salsa. Ahorita lo vamos a licuar. Entre medio y alta temperatura. Le agrego un poco de mantequilla. Vamos a dejar que se caliente. Y después, cuando ya está bien caliente, echamos la carne. Y va a ver cómo sigue el siguiente proceso. El aceite ya está caliente. Ahora le vamos a echar lo que son, lo que es la carne. Y si usted escucha ahí, hasta hace ruidito. Así es como, como a mí me gusta para que se dore. A ver, esto nomás lo vamos a dorar por los dos lados. Y aquí lo dejamos dorar de un lado, más o menos como unos dos minutos. Ahorita lo volteamos. Usted mira ahí, está doradito. Así es como yo quiero que quede para que la carne haya suerte a su sabor. Para este punto, yo nomás quiero que se vuelva a dorar el otro lado. Y después, los voy a sacar. Los pongo en un plato. Y después, he hecho la salsa en lo que es el resto de la grasa. Bueno, en este punto, la carne ya se doró del otro lado también. Si usted se da cuenta, mire, ya está, no sé si se da cuenta ahí, pero ya la carne ya se doró del otro lado. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a sacar. Y si usted, si usted se da cuenta ahí, mire, la carne no está cocida bien por dentro. Pero ahorita lo vamos a terminar de coser. A ver. Procedemos a echarle la salsa que licuamos, miren. Ahí está. Ahorita con una, vamos a buscar una espátula. Con esta espátula, la vamos a mover para despegar todo lo que, los pedacitos de carne que se quedaron pegados abajo. Y eso es lo que le va a dar sabor. Y ahorita lo vamos a probar más o menos como está de sal. A lo mejor también le vamos a necesitar de echar un poquito de azúcar para nivelar el nivel de ácido del tomate. Vamos a probarlo. Está bien, está un poco ácido. Y parece que también le hace falta un poco de sal aquí. Vamos a echar un poquito de sal. Miren, aquí tengo sal. Un poquito más. Miren que será con un poquito de... Ahí está. Le vamos a agregar. A agregar. Un puñito de azúcar. Un poquito como una pizca de azúcar. No más para nivelar el ácido del tomate. Y ahí lo meneamos para que pueda incorporarse el resto de la sal que le echamos. Y el azúcar. Y es todo lo que lleva. Para mí, para mí está muy bien. Ya que está ahí, ahorita procedo a echarle la carne. Miren. Y así lo dejamos. A estas alturas solo voy a esperar que empiece a hervir. Lo tapo para que se cocine la salsa y la carne junta. Si se da cuenta, miren, ya empezó a hervir. A estas alturas ya empezó a hervir la salsita. Le voy a dar una vueltecita aquí a la carne. Ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar para que se cocine más o menos unos 20 minutos. Si se da cuenta, aquí puse agua caliente. Ya está hirviendo. Ahorita le vamos a echar la pasta mientras esto se cocina. Se cocina la pasta y después lo vamos a poner junto. Y a lo mejor ahorita voy a cocinar también un poco de brócoli. Para que tengamos un poco de vegetal junto con la pasta, ¿verdad? Y ahorita le vamos a seguir. Vamos a echar un poquito de agua en este contenedor azul. Un poquito para hervir un poco de brócoli. Vamos a echar un poco de brócoli. Dos copas. Un poquito más. Más o menos. Unas tres copas de brócoli. Lo tapamos para que hierva un poquito. Y aquí vamos a echar nuestra pasta. Aceite para que no se pegue. Echamos nuestra pasta. Con esto le vamos a ir empujando para que la pasta se empiece a cocinar y de vez en cuando lo vamos a estar meneando para que no se pegue. Aquí nuestra, nuestra salsita y la carne ya lleva como más o menos como unos siete minutos. Y aquí estamos cocinando el espagueti. Ya lleva más o menos como unos cuatro minutos. Aquí tengo el brócoli que ya, más o menos ya, ya está. Ahorita le vamos a apagar para que no se sobrecosa. El brócoli a mí no me gusta sobrecocido porque ya cuando pierde su color. Cuando pierde ese color verde. A mí ya no me gusta. Entonces, ahí ya está. Ahorita le vamos a apagar. Ahí ya, ya nomás que termine de evaporarse un poquito el agua y ya va a estar. Mientras tanto, nuestra pasta también. Aquí le falta unos cinco minutos. Dejamos, tapamos otra vez nuestra carne. Y dejamos que se vuelva a cocinar un poco más. Y en lo que terminamos todo esto, la carne y la salsita, el espagueti, para el espagueti ya va a estar listo. Vamos a revisar a ver cómo va nuestra comida. A ver, ahí está. Ya está casi. Ya lleva como unos, que serían unos quince minutos aquí. Le vamos a bajar un poquito más para que se termine de cocinar un poco más lento. Mientras, nuestra pasta, ya solo le falta como unos dos minutos nada más. Bueno, señores. Ya la pasta ya estuvo. Le apagamos. Lo movemos otro poquito. Ya nuestra, nuestro brócoli ya está. Miren, ahí está el brócoli. Todavía está conservando su colorcito verde. Y ya está ahí. Ya nuestra carne ya, ya dice que ya estuvo. Ahorita voy a proceder a tirar el agua de la pasta. Y ya de ahí, pues lo voy a arreglar el plato y ya. Le voy a decir cómo, cómo se ve y a ver qué sabor agarró. ¿Verdad? Ahí está, la vamos a, a continuar. Bueno. Ya la pasta. Ya le quité el agua, mire. Ya le quité el agua. Ahorita le apagamos a nuestra comida. Más o menos se llevó aquí como unos veinticinco minutos. La, la carne en el, en la salsa de tomate. Ya la destapamos. Ya la apagué. Miren, así, así, así como, así es como se mira. Así es como se mira. Y ahorita voy a proceder a arreglar el plato y ya después apagar el final. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a probarlo a ver cómo nos quedó. Aquí tenemos un poco de queso. Se lo echamos encima. Ya tenemos ahí nuestra pasta. Echamos la salsa encima. Dos pedacitos de carne. Y aquí tenemos nuestro brócoli. Para que no nos digan que no comemos vegetales, ¿verdad? Sí comemos vegetales también. Bueno, déjame probarlo. Y si quedó bien. Y si me pudo haber quedado mejor. Ahorita le digo yo. Vamos a probar la carne. Nuestro brócoli. ¿Les gustaría un pedacito o un poquito? Miren, hasta un mito está saliendo ahí. Gracias por ver mi video. Espero que lo intenten hacer. A lo mejor me superan. Y si es así que bueno. Pues sobre todo no se le olvide. Compartirlo con alguien. Que le pueda servir. Y suscríbase. Active la campanita. Gracias por ver mi video. Como siempre le digo. Dios me lo bendiga y me lo cuide. Donde quiera que esté. Gracias.